El equipo de Badajoz Directo se ha desplazado en esta ocasión a la Plaza de Conquistadores, donde un año más se han instalado atracciones navideñas para disfrutar con los más pequeños de la casa. En el Puente de la Constitución y las vacaciones que están a la vuelta de la esquina, toca pensar en planes para que los niños puedan disfrutar de esta época del año. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que en familia y en un entorno de diversión como este? ¡Fala! No, 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 no! No, 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 no! ...y hacemos una parada con Santiago Pérez, hola Santiago, muy buenas tardes... ...hola, muy buenas tardes... ...bueno pues un año más estamos aquí, en concreto en la Plaza de Conquistadores... ...donde hay algunas novedades este año, ¿no? ...y está estructurado un poquito diferente a la pasada Navidad. Pues sí, aquí nos ha pillado con las manos en la masa... ...con una churrería de novedad artesana... ...y unos renos navideños también que hemos traído de novedad... ...le propusimos al Ayuntamiento y a los dirigentes del Corte Inglés... ...poner una pista de hielo tipo Nueva York al aire libre... ...pero por tema de poco tiempo, pues no ha podido ser... ...así para el año que viene, desde aquí lanzamos un llamamiento... ...a ver si ellos quieren y ponemos una pista de hielo, hielo... ...no hielo sintético, hielo natural... ...somos los pioneros en montar las pistas en Extremadura... ...tuvimos tres años consecutivos en la memoria Menacho... ...y ahora pues queremos otra vez reactivarla... ...a ver si la podemos poner en Badajoz... ...porque hombre, merece que Badajoz tenga una pista de hielo. Claro, como en otras ciudades de Extremadura... ...pues ojalá, ojalá, Santi. Bueno, pero ¿se ve la plaza distinta al año pasado un poquito más llena... ...quizás el árbol también que han colocado? Hombre, claro, también el Corte Inglés ha colaborado... ...su árbitro de Navidad, ha puesto allí un poquito de... ...unas cosas nuevas también, para llamar un poquito la atención... ...y entonces pues entre todos, pues reanimar un poquito la plaza... ...que se queda un poquito a soleta, así le podemos al año que viene... ...reanimarla un poquito, con nuevas atracciones, nuevos espectáculos... ...y a ver si en colaboración con el Ayuntamiento podemos hacer... ...y el señor del Corte Inglés podemos reanimar un poquito más... ...la plaza del Corte Inglés y volver otra vez a lo que era. Bueno, el puntito de los churros calentitos suma mucho, ¿eh? Hombre, claro, churros y chocolate calentitos, de lo mejor, de lo mejor... ...hay que probarlos. Son los churros finos, ojo, no son porras. No son porras, son churritos de patatas madrileños... ...churritos típicos de Navidad. Vosotros, Santi, sois una empresa familiar, me contabas, ¿no? ...que lleváis toda la vida. Toda la vida, somos ya la cuarta generación, porque ya tenemos nietos... ...de mis padres, de mis abuelos, y ahora tengo ya tres hijos... ...y los tres hijos, cada uno, pues dirige más o menos, en cada zona... ...con unas atracciones, pues para eso, para dar la animación a la Navidad... ...y subsistir qué es de lo que vivimos, es de lo que sacamos la familia adelante... ...y lo que sabemos hacer. En Navidad os proponéis, pues eso, pues cubrir de ocio, ¿no? Distintos puntos de aquí, del centro de la ciudad, como pueden ser... ...Conquistadores, donde estamos ahora, San Francisco... ...también no puede faltar, y Plaza de los Alfereces, ojo. Sí, y la Pitusa, las tickets, tanto valen para un lado como para otro... ...por eso, desde aquí lanzamos un llamamiento a todo el pueblo... ...y colindantes de Badajoz, pues para que compren bonos... ...porque les salen mucho más económicos, son... ...son diez fichas, veinte euros, y entonces salen a dos euros... ...entonces precios, para que todo el mundo sea asequible... ...y valen para San Francisco, para el Corte Inglés... ...para la Pitusa, y para la Plaza de los Alfereces... ...o sea que tienen para montar en todas las atracciones. ¿Las atracciones son exactamente las mismas que las del año pasado? No, tenemos la novedad de unos renos navideños que hemos traído... ...hemos traído también otras camas elásticas diferentes... ...y los hinchables, que hemos traído los nuevos, los últimos que hay... ...tanto en la Plaza de la Pitusa, como aquí... ...son los últimos hinchables que han salido... ...son preciosos, y además, para que el público y los nenes disfruten... ...y los que no son tan pequeños. También, también, estaréis hasta el día 7 de enero, imagino... ...o quizás prolongaréis un poquito más. Nosotros estamos aquí, en principio, hasta el día 7... ...si el ayuntamiento nos deja, pues prolongar. En principio, los sábados y los domingos, abrimos a partir de las 11... ...hasta el cierre, que son las 11 también de la noche... ...las 12 si la gente quiere un poquito más... ...y luego después, los días de diario, pues solimos abrir... ...sobre las 5, hasta las 10 o las 11. Bueno, el balance del arranque muy positivo, porque está todo a tope. Sí, sí, la verdad es que la gente tiene mucha aceptación... ...porque claro, el tiempo está acompañando, ha amenazado el tiempo agua... ...que sabemos que hace mucha falta el agua... ...pero para nosotros, si llueve, pues ya... ...se fastidia el tema, que haga frío, porque es típico de invierno... ...que salga frío, para que se coman los churritos con el chocolate calentito... ...y luego después, pues para que los niños, hombres, disfruten en estos días... ...que los pobres son el disfrute que tienen de los días de las vacaciones. Es que no tenemos mucho más para llevar a los niños. Esto es lo que hay, es lo que tenemos y hay que disfrutarlo... ...que verlos reír y verlos disfrutar, para nosotros ya es la mayor emoción... ...y la más alegría. Bueno, pues muchas gracias Santi, por el trabajo que hacéis... ...que tengáis unas felices fiestas y nos veremos por aquí. Pues nada, aquí estamos encantados y felices fiestas... ...y muchas gracias al Ayuntamiento de Badajoz y al Corte Inglés... ...por la colaboración de poder montar las atracciones... ...y tanto en San Francisco como en la Pitusa y los alférez... ...muchísimas gracias y aquí estamos para invitaros a todos... ...a que paséis un rato agradable y divertido... ...y el chocolate y los churros que no parten. ¡Gracias! 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 Estas atracciones navideñas estarán abiertas hasta el día 7 de enero en Conquistadores, Parque Pitusa, Plaza de los Alféreces y San Francisco.